El uso de nuestra aplicación es bastante sencilla. El piloto puede revisar esta orden y el precio colocado y decidir si quiere tomarlo o no. El piloto puede tomar. ...el servicio de transporte privado. La aplicación InDriver llegó a Mérida, segunda ciudad del país donde se instala. A diferencia de otras aplicaciones similares, en InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. La aplicación InDriver los clientes deciden la tarifa del servicio. El mercado de la economía es un mercado de la economía. en el servicio de in-driver y cada día se registran todavía más automóviles y conductores porque no pago tarifas extra, entonces es muy conveniente para mí. En otras aplicaciones los taxis ponen sus propias tarifas y a veces los viajes son más largos. Existen problemas como tráfico, el mal clima y entonces deciden cobrar tarifas mucho más costosas. La verdad es que estoy muy contento con mi experiencia con in-driver y sé que es una aplicación que está funcionando y que puede funcionar muy bien en la ciudad de Concepción. Gracias. Hola, soy de una de las primeras de in-driver en México y me envió a un buen motor llamado Pedro. In-driver es buena, 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 muy buena. Gracias. 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 Вау. автобус. Автомобиль оснащен системой автономного управления FENTOM. Автомобиль оснащен системой автономного управления FENTOM. ¡Mamá! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no.